Sí, mi amor. Cuidadito. Es un día muy hermoso, ¿verdad? Sí, hace un día muy bonito. No lo hacía de fresa. Pero sí es de fresa, mi amor. A mí me gustan mucho los paja. Los pájaros y las flores. Ya lo sé, cariño. ¿Sabes quién soy yo? ¿No sabes quién soy? ¿Has visto mi pajarito? No. Se me ha perdido. Qué día tan hermoso. Sí, hace un día muy bonito. ¿Te gusta? Mucho, María. ¿Jacito? Jaimaría. ¿Qué tal esto? ¿Estás cansada? Sí. Vamos a casa. ¿Estás cansada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amén.